Chatti Wiggle será el árbitro Oh no ¿Qué? ¿Qué? Catti se ha quedado muy bien Lo necesitamos para que sea el árbitro Vamos a tener que despertar A la cuenta de tres Todos los famos en el sitio Despierta Catti ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Despierta Catti! ¡Hey, hey! Gracias a todos por despertarme Fernando, Zoe y yo estamos aquí para llevar al marcador y apoyar al equipo ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!